Hola, ¿cómo están? Bienvenidos, yo soy Mika y este es un nuevo video. Lo que les voy a mostrar hoy son 48 horas con Sofía, voy a estar grabando lo más que pueda y eso les voy a mostrar. Me quedo a dormir dos días, re pesada. Después me voy a juntar con tiktokers también, así que quédense que va a estar muy entretenido, ojalá les guste. ¿Qué onda? Mi día arrancó apurada yendo a tomar el colectivo para irme a mi trabajo y bueno, después de ahí ya me iba a ir directo a lo de Sofía, pero primero tenía que ir allá a trabajar unas lindas nueve horas. Era muy temprano cuando salí, salí a las nueve de la mañana entraba a mi trabajo y yo me desperté seis y media y eso. Acá les estaba mostrando que me pinté las uñas, la verdad es que hablé para estos videos pero se escucha demasiado fuerte el ruido de fondo de los colectivos, entonces nada, prefiero no aturdirles el oído. Bueno, después subí, tengo tres colectivos para llegar y lo malo es que aunque llegara justo cuando bajo, si así tengo que tomar otro porque si no son como diez cuadras que tengo que caminar. Y bueno, por eso es que llegué bastante justo, no venía este. Pasaron como cinco hasta que me pude tomar uno, pero bueno, llegué. Ahí llegué a mi trabajo y estaba tranquila en ese momento desayunando algo, esperando a que llegue todo el lío de gente que vino después. ¡Muchas gracias! Hace un rato salí de mi trabajo, estoy caminando con mis amigos acá atrás para ir a la parada y ahí bueno me voy a la casa de Sophie, hay un re ruido en la calle, casi se cae, casi, ¿por qué no te caíste? Acá Ufi se va para pasarlo bien, y yo también, acá ya bajé del colectivo, y bueno ahora estoy caminando a la casa de Sophie y estoy en unas cuadras Ahí llega Sophie, ahora y me va, está en pijama, qué linda, dale maldita, arre Hola Zulia, ¿cómo estás? No me comás el dedo, no, hermosa, asusto con tu risa Mi celular no enfoca nada, pero algo... Hola hermoso, ¿cómo estás? Comida, comida, ay, ahí me mordió el hijo de puta Te despertaron, hola hermoso Hola, ¿cómo estás? ¿Tengo olor a gato? Ay, le da besitos Claro, te huele por la gato, ¿no? Sí, seguramente Ay, se quedó ¿Te acordás? ¿Tuvo bien? Qué amor Te mostran a Sophie la mudanza que me traje Ay, qué rico, a mí me van a todos tus productos para bañarte Sí, bueno, para ropa, pobre, de todo, me traje Está perfecto Ahora me voy a bañar, acá me dieron un toallón Y nada, eso, me tratan re bien acá, es re lindo venir Por primera vez en mi vida voy a usar unas crocs, que siempre quise usar, así que después les muestro cómo me quedan Acá yo salí de bañarme Bueno, esto no enfoca, pero... Concherita, ¿no? Alta potencia tiene esto Estamos probando el héroe de luz de Sophie acá Alta potencia, tiene igual mi cara como que no tiene arreglo No, estoy viviendo Ay, me siento re... ruido meripa Estamos intentando ver cómo nos de fuera Ay, esa lámpara Esa lámpara hay que acercarla, ¿no? Claro Pero no puede mucho, cualquier cosita Ah, está bien, ok Si, ¿sabemos esto más para allá? No puedo dar luces Pero bueno, con Sophie Chon, chon Tengo miedo a romperte algo Salía la ropa ahí atrás, ¿viste? Ay, pero Tengo que cerrar y los ojos Tengo que grabar todo, ¿verdad? No, nos podemos poner las vinchitas para que estemos las dos Ay, sí, qué amor Uy, se la lloró ¿Cuántas te dieron? Dos Toma, una vinchita para vos y otra más Qué amor Ah, claro, me lo tengo para dormir Ay, mi cosita, me voy a Vos también la tenés Ay, yo tengo como esa Ah, ¿la tenés esta? Ah, sí, tengo como esa Sí, pero con un moño arriba Wow Ah, divino me queda Claro, el mismo es como ese Claro Bueno, está bien Ahí tengo que grabar maquillaje Pero estamos bien así Mira Mira La vamos a comer Ah, ¿puedo poner ahí? Genial Mmm Encontré una aceituna, riquísima Acá estamos comiendo lo que nos trajo Mika Aceituna negra Muy rico, súper sano La verdad que me encantó Muchísimas gracias Mika Así su picnic ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Y de qué más hacen? ¿Hacen así? ¿Hacen de otro tipo también? Claro Después hacen así con verduras Pero con queso Y después hay otro No me gusta no hacerlo No me gusta con queso Sí Viste que siempre yo le saco el queso Claro, a mí a veces me hacen con queso vegano Que tienen ahí Y si no, hacen otro que tiene tofu Uh, qué rico Ese debe estar bueno El de tofu y cebolla Cebolla, tomate, hummus y pesto ¿Te gusta el pesto a vos? Me encanta Es genial Toda una experiencia porque no soy muy fan de la cebolla Igual la cu... No, mirá como que no es mico, ¿sabes? A ver No enfoca O sea, como se ve borroso Bueno, ahora de cuenta que nos están viendo Ahí está haciendo vivo Sophie en su cuenta Ya no aparecen más acá las personas Ahí están haciendo vivo Estamos haciendo vivo acá en TikTok Y después vamos a... A... Ay, gracias, Ampro A hacer algo para Halloween Mirá Miréste acá, mi vida Ay, más lindo Nooo Me vas a sacar porque no le gusta que esté pipo ahí No, me te arrepido Te arrepido, loco Si, le gusta Da igual vas a ver que lo toco yo y se va Pero bueno, ahora vamos a hacer un video para de mi cara Bueno, como hoy es 31 Halloween Vamos a entrar a la página Take This Longy Pop Se le hackeaba la cámara A ver, qué onda, que tenés que poner la cámara Ay, qué es esto Falto miedo Y cuál con la luz apagada tendríamos que hacerlo para que haya más miedo Vamos a llamar Karla Kar... 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 Vamos a activar la cámara, güey Vamos a activar la cámara, güey Esperamos que no Ar... Para... para mi que... Bueno... Ah... Para mi que... Quieren usar nuestra bella imagen para la página Ar... ¿Para la qué? Para la página No nos detecta la cara ¿Qué onda? Tipo no... No capta... Acá nos armaron las camas en el comedor para que estemos juntas y con más espacio Sophie se está sacando el maquillaje Nunca en su vida se sacó tanto Hay más... Porque... A las 12... Arr... Y mira todo... Y mira... Yo también me tengo que sacar ya... Bastante... Estuve con esto puesto ¿Qué es esta? Que le regalé a Sophie y ya se olvidó que se la regalé yo ¡Me había dado! Dije... ¡Tenés esta! Y dije... Para usar... Y me había dado ella... Bueno... Yo la mojo un poco con agua... Y ahí... Para ver si la veía... ¡El ojo! Estás bien acostumbrada... Ahí va... Ahí queda limpia esto... Ahí está bien... Que se seque... Listo... Rededicada la vas... Me encanta... Por las uñas... Sí... Bueno... Pero ahora estamos mirando el conjuro 2 con Sofí. Acapar un poco. Acá ya lo levantamos con Sofí, me copió su peinado. A estos dos iguales. No sé si me gusta cómo me queda. Bueno, yo traje acá unas pepas veganas para comer. A ver, el gato está por ahí, medio infiltrado. Acá ya salí de la cama, me levanté. Estuvo bastante cómodo, por suerte. Ay, qué linda luz que entra acá. Igual estoy res cracho, me tengo que maquillar. Me dejó este día acá. Es gigante. Tipo, te re podés ver antes de salir. Está genial. Ah, ¿por qué se miraba así? Acá me traje mi media vegetal y coco rallado para hacerme leche. Me voy a preguntar a Sofí si puedo. Acá estoy poniendo agua. Una cosa eléctrica, porque yo voy a poner una atrapada. Que no me da cuenta esta vez, así que mejor. No me importa. Ay, se muere Sofía. Estamos poniendo a calentar agua. Acá hay café. Me traje para hacer leche de coco. Ay. ¿Y cómo se hace esta leche de coco? Es con coco rallado. Es con coco rallado. ¡Qué lindo! ¡Guau! Creo que acá hicieron café y acá está la pava eléctrica que puse. Ahora solo tengo que tirarle al coco y colarlo con la media. Ya. Acá. Vamos a hacer una cucharada. Ya. Se ve. Me tienes una desinfección. Bueno, acá estoy. Ahora tiro esto aca Uuuu Jajaja Esa le tiene que colar mi ojo Y esto le tiro al coffee Lo serví Y eso La mamá de Sophie compró galletitas veganas Que genia Gracias Bueno no soy nada, pero que amor, compro estas dos, me muero de amor Esta es la cobayita que amor La cobaya Estaba desesperada por comida Y aca Tommy esta mirando siempre que onda Esta atento a cada movimiento ¿Cuantas cucharitas son estas una? O mas? No, yo le meto un chorro asi Jajaja No se la verdad Pero ahí es el desayuno vegano Ocho botas es una cucharita de azúcar Osea Osea Yo le hago Uno Dos, tres, cuatro, quinientas Osea 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 Estoy con Tommy, se adueñó de mi cama. Ay, qué hermoso que sos, qué hermoso que sos. Ay, me da besitos. Muy lindo. Gracias. Una mirada muy fija. Estamos haciendo el video con Sophie, uniendo gente. Recién hicimos con el mío y ahora estamos con el de ella. A ver, qué onda nos tocaron. Si no me aceptan, hacemos desde el tuyo, porque acá no me acepta la gente. Qué onda. Los pelos de Sophie. Claro, ¿quieren seguidores? Sí, porque la gente los puede seguir. Nos hablaron franceses, italianos. Qué más. Árabes. Hablamos también con... Franceses, ya dije. Inglaterra. Con mucha gente hablamos. Estados Unidos, sí. Yo lo mejor del mundo, gracias. Abrimos el balcón porque está lindo el día, ahí está el gatito. Tommy, inspeccionando. Se fue, Tommy. Se fue, Tommy. ¿Qué pasó? Tommy se fue. Estamos intentando unir al vivo. Teffi. Mándale vuelta. Teffi, más te vale que aceptes. Teffi no está. Teffi se fue. Hola, Teffi. Ay, sí. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Lina, el feed. ¿Todo bien? ¿Cómo andas? Qué lindo día, ¿no? Ahí va. Un poco no mierda. Qué lindo día. ¿Qué andabas haciendo? Ay, no, no. No haces nada. ¿Cómo? Lindo, es como mi gato. Pero en verdad, esto lo voy a echar. ¿A quién? ¿Qué posee? Es una bola de glasa. Más tierno. ¿Y cómo está, Nemo? ¿Qué más bien? No se hagan. 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 Vamos en vivo con Sofie. Ya la maquillé a ella. A verte. Gracias, Mika. Otra vez. Por los servicios. Págame. Ahora se va a maquillar Mika. Ya la maquillo yo. Mirá esta cara y veamos el después. Viste que la gente se hace el sorteo de ahí. Acá ya la maquillé. No se nota mucho la diferencia, pero estoy maquillada. Sí, se nota. Bueno, sí, sí que no. Y Sofie también. Así que ya estamos viosas. Después nos vamos a cambiar. Y nada. ¿Qué tal vez? A las dos vamos a estar en el realetario. Así grabamos un video re gracioso del pota-ta-ta-pa. Pero bueno, no puedo poner acá porque copyright seguramente. Así que les encantamos. Así que pasa una Tik Tok. Vamos a comer con Sofie. Ya nos trajeron cositas para picarnos. Acá hay las abejas. El sanamoría. Oye, todo sano. Todo súper sano. Re bien. Acá ya me cambié. Va a estar lindo. Aparentemente va a ser mucho calor. Así llevamos. Estamos llegando tarde. Son las dos. Pero bueno, no importa. Ya vamos. Llevo el barbijo. Al peor me viste la boca. Pero bueno. Estamos caminando con Sofie. Yo tengo el barbijo acá. Ya me lo pongo. Y nada, eso. No está tan caluroso. Espero que haga más calor porque me vine re veranito. Ya estamos con Sofie en el colegio. Acá ya estamos en Plaza Italia. Vamos a esperar a que llegue el resto. Y vamos caminando hasta el planetario. Acá llegamos. Hay un montón de gente. La verdad. Tremendo. Acá a mí. Acá a Sofie. No ir al planetario. Pero estamos cerca. Ahora sí llegamos al planetario. Por ahí está. Ahí están pescando. Me duele el corazón. ¡No! Agarraron un pez. Ahí va a estar. No, no quiero ver. Acá nos sentamos un ratito. Esperaba que llegue lo que más. Acá llegó Brandon también y Ara. Perdón. Acá llegó Brandon y Ara. Acá estamos. Estamos grabando. Ahí está Cami. Qué lindo día que nos tocó. No sé qué onda. Están festejando algo. Están a full ahí. Hola, miñora. ¿Querés saludar? Hola. Hola. Hola, ¿qué tal? Nos pidió nuestro TikTok y YouTube. Así que nada. Va a aparecer el video. Mira, acá reconocieron a Sofie. A Sofie en bici. Alto amor. A ver, Cami va a gritar ahí. ¡SOY TIKTOK! Alto grito, boluda. Vamos a quedar disfónica. Acá mi bombón me vino a saludar un ratito. ¡Hola! ¿No está hermoso? Tienen que andar acá. ¡Ay, me agacho ahí! Acá viene una chica hermosa. ¿Cómo te llamás? ¡Ella! ¡Ella, gracias! Bueno, tengo un 3% de batería. Estamos esperando con Sofie, el colectivo, para ir a la casa. Y ya. ¡Chao celular! Muere cualquier momento. Estamos matados. ¡Sí, le levanto! ¿Qué es este colectivo? ¡Re cheto! Tiene una tele ahí y todo. ¡Ahora! ¡GENIAL! Tiene dos bien pegados ahí. Acá hay cinco asientos. Nunca vi esto antes. Acá llegamos hace un ratito. Miren, la mami de Sofie nos trajo acá para merendar, galletitas, nomenada, café. Esta Sofie está recansada. ¡Muy gozada! Bueno, acá terminé de editar hace un rato el video de maquillaje, que ya lo subí. Obviamente ustedes esto lo van a ver mucho más tarde, pero bueno, lo estoy subiendo acá. Y nada, estamos siendo pachorra con Sofie. En un toque ya va a estar la comida. Bueno, acá estuvimos comiendo lentejas, garbanzos, mechuga. Y miren las ganastitas que hizo la mamá de Sofie una genia. Cada de estas cuatro dejo sin queso, para mí, muchas gracias, para SackleFresh. Gracias, son un amor. Sí, que terminé de subir. Ah, bueno, mi misión no enfoca. Estaba súper rica la comida, ahora estoy comiendo banana de postre. Acá estamos mirando el video, ¿ven? Ya se subió. Y acá estoy viendo el video de Sofie, que ya subió también. Qué onda, yo acá me levanté y Sofie no está, creo que se fue al baño. Y yo no toco, me voy a bañar y acá voy directo a mi trabajo. No, ¿por qué, mi amor? Ayuda, matenme, arre, maternis. Acá ya me maquillé y nada, en un ratito ya me voy. ¿Por qué hoy no subiste rutina? ¿Qué iba a decir? Ah, estuvimos grabando Tick Jackson. Y decirle, si puedo les paso alguna. Depende de qué tan largo dure este video, por ahí ponga alguna, pero sin música, porque copyright. Estaba con Sofie, estoy esperando colectivo. Sí, estoy historiándica. Oh, o sea, qué lindo fue. Y nada, ya me voy a mi trabajo. Ya me fui. La voy a extrañar mucho a Sofie, la pasé súper bien. Acabajé, tengo que caminar unas cuadras y ya llego. Ay, Dios, llegué al fin. Estoy matadísima. Me traje de todo. ¿Sabes lo que pesan estas bolsas, gente? Tipo, me duelen todos los hombros. Pero bueno, la pasé súper bien. Re valió la pena. Me súper divertí. La verdad que me trataron muy, pero muy bien, en serio. Los papás de Sofie un amor. Ella también. Así que nada, estoy re contenta de haber ido, de haberme encontrado con los chicos también. Y bueno, ahora volvemos a ver la vida normal, a trabajar. Igualmente voy a seguir grabando, pero bueno, ya saben. Sola. Muchas gracias por mirar siempre. Ay, rasco mi orijo. Muchas gracias por mirar. Gracias por todo. Los quiero un montón. Nos vemos en el próximo video. Espero que les haya gustado. Bye. Arriba, vagabundo. ¿Por qué estás durmiendo? Oye, ¿qué haces? ¿Te quieres morir? Gracias. � Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.